En el siglo V AC, el gran rey de Persia gobernó el mayor imperio que el mundo haya visto jamás. Se extendía desde el Pakistán moderno hasta Macedonia, y contenía una quinta parte de la población mundial. El imperio persa era sofisticado, rico y todopoderoso. Y en 480 AC, el rey Jerjes dirigió sus poderosas fuerzas contra Grecia. Un mosaico de pequeñas ciudades-estado que se extendían por los límites occidentales de su vasto reino. Había decidido castigar a los griegos, por haberse atrevido a inmiscuirse en sus asuntos. Pero buscando venganza, conquista y gloria, solo encontraría desastre y muerte. En el estrecho de Salamina. Salamina, la batalla por Grecia. La historia de Herodoto de Alicarnaso se presenta aquí para que las grandes y maravillosas hazañas de griegos y bárbaros no pasen desapercibidas. Herodoto, cerca del 430 AC. Los acontecimientos que siguen se conocen principalmente por los escritos de Herodoto de Alicarnaso. Una antigua colonia griega en lo que ahora es la costa oeste de Turquía. Unos 30 años después de la invasión persa, Herodoto comenzó su historia y sus investigaciones sobre sus orígenes y curso. Como la mayoría de la gente en el mundo antiguo, creía en presagios, oráculos y la intervención divina. Pero también creía que los humanos podían moldear su propio destino. Así que viajó a través de Grecia y el imperio persa, leyendo registros e inscripciones, hablando con la gente local y evaluando la evidencia, de acuerdo a su propia razón. El escritor romano Cicerón más tarde llamaría a Herodoto, el padre de la historia. La guerra es el padre y el rey de todo, a algunos los ha hecho dioses, a otros hombres, a otros esclavos y a otros libres. Heráclito de Éfeso, cerca del 500 AC. La raíz del conflicto entre Grecia y Persia se remonta a una generación. En el siglo VI a.C., el rey Ciro, el Grande, puso bajo el dominio persa las colonias griegas de Anatolia Occidental. Pero en 499, se rebelaron y pidieron ayuda a sus compatriotas griegos, pero solo Atenas y Eretria respondieron a la llamada. Juntos, los griegos quemaron la capital provincial, Sardis, y su templo a la diosa de la tierra, Sibeles. Parecía una gran victoria, pero los persas respondieron con una velocidad impresionante y los griegos pronto se retiraron por completo de regreso a la costa. Los persas tardaron cuatro años en acabar con la revuelta en Anatolia Occidental. Entonces el gran rey Darío dirigió su atención a los griegos del otro lado del mar, que se atrevieron a ayudar a los rebeldes. Envió embajadores a las muchas ciudades-estado de Grecia, exigiendo tierra y agua como muestras de su misión. Muchos se sometieron, pero dos no lo hicieron. Atenas, una democracia joven, ferozmente protectora de su libertad. Y Esparta, un estado conservador militarizado que no recibía órdenes de nadie. Ambas ciudades respondieron al gran rey, echando a sus enviados a un pozo, donde les dijeron que podrían encontrar toda la tierra y el agua que pedían. En 490 a.C., Darío envió una poderosa expedición para forzar a los griegos a obedecer. Naxos fue la mayor de varias islas en someterse. Eritrea fue saqueada y quemada. Luego, los persas desembarcaron en Maratón para imponer el mismo castigo a Atenas. Las tropas atenienses, junto con las de su pequeña vecina platea, los recibieron en la playa. Aunque superados en número 2 a 1, los soldados griegos atacaron. Su infantería oplita luchaba con grandes y pesados escudos y lanzas en una apretada formación de falanges. Los persas, menos equipados, no pudieron hacer frente a su embestida. Las tropas persas fueron masacradas en la playa. Los supervivientes se apresuraron a regresar a sus barcos. Atenas había sido salvada. Cuatro años más tarde, Darío murió y fue sucedido por su hijo, Jerjes. Ahora asumió la tarea de castigar a los griegos y vengar la humillación de su padre. El nuevo rey de reyes, convocó tropas y barcos de todo su imperio, y ordenó que se construyera un puente de barcos a través del helesponto. En la primavera del 480 a.C., su gigantesca fuerza de invasión cruzó de Asia a Europa. Herodoto estimó su tamaño en 2.3 millones de hombres. Un número imposible que no podría haber tenido suficiente alimento o agua. Los historiadores modernos piensan que 200.000 era un número más probable. Y seguía siendo grande para la época. Iba acompañado de una enorme flota de mil barcos de guerra o más, suministrados por los estados vasallos de Persia a lo largo del Mediterráneo Oriental. Grecia parecía un blanco fácil. Sus muchas ciudades-estado independientes eran conocidas por sus constantes luchas internas. Pero ante la amenaza persa, 31 estados dejaron de lado sus diferencias y convocaron un consejo de guerra en el Istmo de Corinto para planificar la defensa de Grecia. Estos estados fueron posteriormente conmemorados en una columna de serpiente gigante en Delfos, el sitio más sagrado de los griegos. En la parte superior de la lista, los lacedemonios, otro nombre para los espartanos, seguidos por los atenienses y los corintios. Sabiendo que los persas invadirían desde el norte, los griegos enviaron 10.000 hombres para mantener un paso de montaña en Tempe, cerca del Monte Olimpo. Pero cuando llegaron las tropas, descubrieron que la posición podía flanquearse fácilmente. Tampoco confiaban en la lealtad de Tesalde a sus espaldas. Así que en su lugar, las tropas se retiraron, los griegos harían su parada en las Termópilas con 7.000 hombres liderados por el rey espartano, Leónidas. La flota griega llegó a Artemisio para proteger el flanco de la sede. Como la propia alianza, la flota griega era una coalición incómoda, con barcos de ciudades-estado como Atenas y Egina que hasta hace poco habían estado en guerra. El contingente ateniense fue, por mucho, el más numeroso, solo existió gracias al descubrimiento tres años antes, de ricas minas de plata en Laurium. Se necesitó la previsión de Temístocles, un estadista y general ateniense, para persuadir a la gente de Atenas de que no usara esta ganancia inesperada en donativos en efectivo para ellos mismos. En cambio, los evadió para gastar el dinero en una flota de 200 trirremes para su propia seguridad futura. Fue una decisión que en última instancia, pudo haber salvado a Grecia. Atenas, sin embargo, era tan desconfiada por otros griegos que se negaron a servir bajo el mando de un almirante ateniense. Así que Temístocles aceptó con tacto el nombramiento de un espartano, Euridiades, para dirigir la flota. A pesar de que los espartanos no tenían experiencia en la guerra naval. Salpicaduras que vuelan de los remos, las flotas barren juntas, surcando el oleaje con los dientes de carnero al descubierto, Timoteo de Mileto, los persas, cerca del 400 a.C. Tanto la flota griega como la persa dependían de un solo tipo de nave de guerra. Una que dominaba la guerra naval en el Mediterráneo, el trirreme. Elegante, ágil y delicado, el trirreme llevaba mástiles y velas para navegar. Pero en combate, estos se bajaban, y el barco dependía de tres hileras de remeros, que dieron nombre al trirreme. El barco llevaba 170 remeros en total, que podían producir una velocidad máxima de alrededor de 10 nudos o 18 kilómetros por hora, para usar su arma principal, un ariete de bronce, contra el casco de un barco enemigo, dejándolo paralizado. Abordar al enemigo era otra táctica. Un barco griego generalmente llevaba 14 infantes de marina, 10 oclitas armados con lanza y escudo y 4 arqueros. El comandante del barco, el trirar, se sentaba en la piedra, junto al timonel. Los caibenetes, que guiaban el rumbo del barco con timones gemelos. Un contramaestre y un oficial de proa transmitían las órdenes a los remeros, mientras que un flautista les ayudaba a mantener el tiempo. Un carpintero y 10 marineros llevaron el complemento total de los barcos a 200 hombres. Cada barco tenía un nombre. Y un ojo pintado en la proa para evitar la mala fortuna. Herodoto describe los barcos griegos como más pesados que los barcos persas, aunque no estamos seguros de qué manera. También nos dice que los barcos persas llevaban muchos más infantes de marina, 44 en total. Aquí, los hijos de Atenas colocaron en su lugar la brillante piedra fundamental de la libertad. Mientras que Leónidas y los griegos mantuvieron el paso en las termópilas. La flota persa navegó hacia el sur a lo largo de la escarpada costa de Magnesia, pero una noche mientras estaban anclados, fueron golpeados por una violenta tormenta, cientos de barcos nautragaron y se dañaron, y miles de marineros se ahogaron. Según Herodoto, los persas debilitaron aún más su fuerza enviando 200 trirrenes alrededor de la isla de Ubea para impedir la retirada griega. Pero todo el escuadrón fue destruido por otra tormenta. Herodoto ofrece poca evidencia de apoyo para esta operación, que habría sido extremadamente temeraria, y algunos historiadores dudan que haya sucedido alguna vez. A pesar de las pérdidas persas, los griegos aún enfrentaban probabilidades de casi 3 a 1 en Artemisio. Y no solo fueron superados en número. La flota persa tenía más experiencia en la guerra naval, particularmente el escuadrón de élite de Fenicia, en el Líbano moderno. Sin embargo, durante 3 días de tenso combate naval, la flota griega se mantuvo firme y mantuvo a raya a los persas. Pero al final del tercer día, llegaron noticias desastrosas. Leónidas y los griegos en las termópilas habían sido rodeados. El rey espartano y la mitad de sus hombres habían muerto. El paso había caído. Parecía que los esfuerzos de la flota griega habían sido en vano. Grecia Central y la propia Atenas estaban ahora abiertas al ataque persa. Cuando la flota griega se retiró, los persas marcharon hacia el sur quemando ciudades, granjas y santuarios, aunque perdonaron a Tebas, una de las varias ciudades-estado griegas que se pusieron del lado de Persia. Para consternación ateniense, el ejército griego, dominado por tropas del Peloponeso, se reunió en el Istmo de Corinto y comenzó a construir una gran muralla para proteger sus propios hogares del invasor. Atenas iba a ser abandonada. La flota griega comenzó a evacuar a civiles a Troesen, Egina y Salamina. Pallas Atenea no puede apaciguar al censo olímpico, pero solo la pared de madera. La pared de madera se mantendrá. Oráculo de Delfos, 480 A.C. En los meses previos a la invasión persa, los atenienses habían enviado una delegación al santuario más sagrado de los griegos, el oráculo de Delfos, en busca de orientación para la próxima guerra. Solo recibieron una advertencia aterradora. ¿Por qué están ahí sentados, tontos, huyan, huyan hasta los confines de la tierra? Pero un segundo oráculo ofreció a los atenienses un poco de esperanza. Atenas podía confiar en su muro de madera. Algunos atenienses pensaron que el oráculo se refería a un seto de espinos que alguna vez encerró la acrópolis de la ciudad, su ciudadela. Por lo que se fortificaron allí. Pero cuando llegaron los persas, fueron rodeados y masacrados. Jerjes luego quemó Atenas y sus templos, para vengar la destrucción de Sardis 18 años antes. Demístocles argumentó que el muro de madera de Atenas era su nueva flota. Pero cuando los comandantes navales griegos se reunieron en Salamina a mediados de septiembre, la situación era sombría. Un rey de Esparta estaba muerto, Atenas estaba en llamas. La alianza griega estaba al borde del colapso. Demístocles estaba desesperado por detener la retirada de los barcos del Peloponeso hacia el Istmo. Les advirtió que el mayor número del enemigo y sus barcos más rápidos, significaban que los griegos serían derrotados si se lanzaban a mar abierto. Pero en el estrecho de Salamina con menos espacio para maniobrar, los persas no podrían explotar su mayor número. Y los barcos griegos más pesados, tenían la ventaja. Demístocles incluso advirtió a los demás griegos que si se retiraban ahora, los barcos atenienses abandonarían la alianza y navegarían hacia Italia. Entonces el comandante de la flota Euribiades aceptó el plan de Temístocles. Pero a Temístocles le preocupaba que los peloponesios cambiaran de opinión. En secreto, ordenó a un servidor de confianza que fuera al campamento persa para decirle a Jerjes que los griegos estaban en un estado de terror y que huirían al amanecer. A sólo ocho millas de distancia, en Faleron, el gran rey buscó el consejo de sus generales y almirantes. Todos le aconsejaron que atacara a los griegos de inmediato para conseguir la victoria final que pondría fin a la guerra. Todos excepto la reina Artemisia de Alicarnaso, al mando de cinco barcos desde Caria. ¿Por qué arriesgarse a la batalla? Ella argumentó, cuando el gran rey sólo tenía que amenazar el sur de Grecia por tierra o por mar. Y los peloponesios se apresurarían a volver a casa para defender su tierra y la alianza griega se dividiría. Entonces la victoria fue segura. Pero Jerjes buscaba la gloria de la batalla y confiaba en una victoria fácil. Entonces llegó el mensajero de Temístocles, diciéndole al rey exactamente lo que quería escuchar. Los griegos estaban aterrorizados y se preparaban para huir. Debe atacar de inmediato. Jerjes ordenó a la flota persa hacerse a la mar esa noche. Para que estuvieran en posición de aniquilar a los griegos mientras intentaban escapar al amanecer. Mientras tanto, en el campamento griego, un ateniense llamado Aristides llegó con reliquias sagradas de Egina para inspirar a la flota. También trajo noticias de que el enemigo se había hecho a la mar y bloqueado el estrecho. La artimaña de Temístocles había funcionado. La retirada ya no era una opción. Los griegos tendrían que luchar en Salamina. O Salamina divina, serás la muerte de los hijos de las madres. Oráculo de Delfos, 480. Los relatos más antiguos que se conservan de la batalla que siguió por Heródoto y el dramaturgo ateniense Esquilo son a veces vagos y permiten diferentes interpretaciones. Pero son lo suficientemente detallados como para permitirnos reconstruir el curso más probable de los acontecimientos. La flota persa se hizo a la mar por la noche en alrededor de 600 trirremes, superando en número a los griegos 3 a 2. Esperando duros combates en la entrada de la recta, desembarcaron 400 soldados en la pequeña isla de Sittalia. Su función era acabar con los griegos náufragos que llegaban a la costa. Luego, manteniéndose cerca de tierra firme, la flota persa avanzó silenciosamente hacia el estrecho. Los fenicios de élite abrieron camino. Según un historiador griego posterior, Diodorus Siculus, los persas también enviaron un escuadrón egipcio alrededor de Salamina para impedir cualquier escape griego al Golfo de Megara. Pero este evento no se menciona en fuentes anteriores, pero es probable que no haya sucedido. Al amanecer, Jerjes llegó a un puesto de observación con vista al estrecho. El gran rey confiaba en que su presencia inspiraría a sus capitanes a luchar con más determinación de la que habían mostrado en Artemisium unas semanas antes. Iba acompañado de escribas, dispuesto a anotar los nombres de los capitanes que lucharon bien, y de los que no lo hicieron. La flota persa se alineó en el lado norte del estrecho lista para cazar barcos griegos mientras huían. Lo que vieron en cambio fueron 368 trirremes griegos emergiendo de las bahías de Salamina listos para luchar. Formaron una línea de batalla con los mejores escuadrones en cada flanco, a la izquierda, los atenienses, a la derecha, los eginetas. Mientras avanzaban, cantaban piens, himnos de batalla griegos. Al principio, mantuvieron la formación tal vez esperando a que la brisa maturquina les soplara en la espalda, o a que más persas se amontonaran en el estrecho. Entonces, un barco griego se abrió y atacó. Pronto, ambas flotas estuvieron completamente activas. La batalla se convirtió en una masa caótica de barcos, dando vueltas, evadiendo, buscando la oportunidad de embestir a un enemigo, y evitar el mismo destino ellos mismos. En el estrecho, los escuadrones persas se volvieron cada vez más desordenados. Cualquier barco que intentaba retroceder, chocaba con otros barcos que intentaban avanzar. Sus capitanes estaban ansiosos por impresionar al gran rey. Lo que es más, los remeros persas llevaban remando toda la noche y pronto empezaron a cansarse. Los griegos estaban frescos y luchaban por su libertad. El escuadrón fenicio sufrió grandes pérdidas a manos de los pesados trirrenes griegos. Algunos capitanes fenicios que habían abandonado sus barcos y llegaron a la costa fueron llevados ante Jerjes. Culparon del desastre que se estaba desarrollando a la cobardía de sus aliados, los carianos y los jonios. Justo en ese momento, Jerjes vio un barco jonio embestido un trirreme ateniense. Antes de que fuera embestido a su vez por un barco de gina. Sin desanimarse, los infantes de Marina Jonios contraatacaron, abordando y tomando el barco de gina. Después de observar esta evidencia de valentía a Jonia, Jerjes ordenó que se llevaran a los capitanes fenicios y que fueran ejecutados. Barcos hundidos, hombres que se tambaleaban y cadáveres obstruían el estrecho. A medida que la batalla contra los persas se volvió decisiva. Esquilo, el dramaturgo que casi con certeza luchó en la batalla, comparó a los griegos que mataban a los persas, con pescadores que pescaban atún con un arpón. Cuando los marcos persas intentaron escapar, fueron alcanzados en el flanco por los ejinetas que se distinguieron entre todos los demás griegos ese día. La reina Artemisia estaba entre los que intentaban escapar de la masacre con un trirreme ateniense en persecución. Al ver que su camino estaba bloqueado por una nave amiga, dio la orden de embestirla. Cuando el capitán ateniense vio esto, pensó que debía estar persiguiendo a un barco aliado, y fue a buscar otra presa. El resto de la flota persa regresó a Falero. En un acto final despiadado de la batalla, Aristides aterrizó con una fuerza de hoplitas en Citalea, y masacró a los 400 persas que habían sido abandonados allí. En total, los persas perdieron alrededor de 200 barcos y 12.000 hombres, incluido el comandante de la flota, Arabígnes, medio hermano del mismísimo gran rey. Los griegos perdieron solo 40 barcos. Resultó ser una de las mayores victorias navales de la historia. Nuestra tierra se lamenta de los hombres que dio a luz, sacrificados por Jerjes, que ha alimentado las fauces hambrientas del infierno con muertos persas, Esquilo, los persas, 472 a.C. Los griegos habían infligido una derrota humillante a Jerjes, y habían acabado con todas las esperanzas de una conquista fácil. Ahora el rey ocultó el consejo de la reina Artemisia y ordenó a su general modernista que continuara la campaña en primavera. Mientras volvía a Asia con el grueso de su ejército. Si Mardonio salía victorioso, le había dicho a Artemisia, la gloria pertenecería a Jerjes. Si Mardonio era derrotado, la culpa era de Mardonio. Pero no hubo victoria para Mardonio. El verano siguiente, se enfrentó al ejército griego combinado en Platea. En una aplastante derrota persa, Mardonio murió junto con gran parte de su ejército. El mismo día, según Herodoto, la flota griega infligió otra gran derrota a los persas en Nícala. La amenaza de invasión persa había terminado, en los años siguientes. El contraataque griego comenzaría liderado por una nueva alianza griega. La Liga de Delos. A Salamina se le ha atribuido más importancia que casi cualquier otra batalla en la historia. La victoria que salvó a Grecia de la esclavitud y allanó el camino para su época clásica. Este fue el periodo en el que las artes, la democracia, la ciencia y la filosofía florecieron en el mundo griego. Por lo tanto, Salamina ha sido aclamada como la batalla que salvó la cuna de la civilización occidental. Es un argumento dramático, que puede ser exagerado. La derrota griega no necesariamente habría llevado a la extinción de la cultura griega. Y aunque la Atenas del siglo V fue un experimento pionero revolucionario en democracia, no es el único modelo en el que se basa la democracia moderna. Sin embargo, Salamina sigue siendo una batalla decisiva y un punto de inflexión en la historia. Y gracias a Herodoto, sobrevive como uno de los ejemplos más antiguos de la historia, de una lucha heroica contra todo pronóstico. Y una lucha por la libertad. Tenemos que agradecer a muchas personas por su ayuda en la realización de este video. Nedim Yaminyevay proporcionó nuestro metraje de juego de Total War. Puedes ver sus reconstrucciones de otras batallas históricas en su canal de YouTube. Recomendamos ampliamente su representación épica de la batalla de Crecy. El brillante equipo de mods de Vive Daetimpera Total War, brindó un soporte de modding crucial. Puedes conocer su trabajo, transformando Total War Room 2, en su sitio web, Vive DaetimperaMod.com Y muchas gracias a Bill Mantopulos por producir gran parte de la música de este video. Consulta la descripción del video para más información sobre los colaboradores que ayudaron a realizar este video. Por último, pero no menos importante, Gracias como siempre a todos nuestros seguidores de Patreon, por hacer posible Epic History TV.